Bueno, mi nombre es Luis Delgado, soy el propietario del emprendimiento de la Calle del Sabor, el cual nace un 23 de junio del año 2019 acá en Limpiales, Nariño, Colombia. Este emprendimiento pues nace a raíz de los conocimientos primeramente adquiridos en mi juventud o en mi niñez, en el país de donde vengo, que es Venezuela, y al llegar aquí a enfrentarme pues a unos horarios de trabajo bastante extendidos y a jornadas de trabajo que fueron bastante duras, pues me animaron realmente a poder hacer algo por mí y mi familia, en donde vi que había una gran oportunidad ya que acá en el municipio de Limpiales la parte gastronómica se maneja mucho, pues tiene un amplio, un amplio fuente de trabajo, por decirlo, hay muchas ofertas, muchas personas vienen acá pues a este municipio, bien sean propios visitantes como nuestros hermanos de Ecuador, en donde podemos ofrecerles una gran variedad de nosotros acá por ejemplo, que nos ofrecemos desde aboguesa hasta los calientes, chaguarmas en la parte de las comidas rápidas, como también son los desayunos, almuerzos, también tenemos una parte de parrilladas o picadas, por así decirlo, en donde ofrecemos una gran variedad de menú y de platos, en donde hemos tratado de incorporar o de mezclar esa costumbre propia de acá, de cariño, como también las raíces venezolanas, y nos van a dar un buen resultado. ¿Cómo los encuentran? Nos pueden encontrar en Limpiales, en la carrera séptima, entre la calle 2 y 13, como la calle del sabor, también en nuestras redes sociales, en Facebook como la calle del sabor, o en Instagram como la calle del sabor, también, o con nuestros números de teléfono que es el 315-636-3537. ¿Promoción algo? El día de la feria estaremos promocionando nuestro plato fuerte o ese plato novedoso que fue lo que nos ayudó a expandirnos acá en el municipio, que en este caso es el Chawarma, una comida de medio oriente árabe, una comida árabe, que nosotros la adoptamos, la transformamos y pegó, pegó mucho y está muy, la gente pues, se ve muy representada con ella. Ese será nuestro plato fuerte para ese día. ¡Gracias!